Señor secretario, por favor dé lectura a la parte resolutiva de la moción presentada por la asambleísta Esther Cuesta. Con su autorización, presidente encargada cumplo con dar lectura del proyecto de resolución remitido por la asambleísta Esther Cuesta Santana mediante los memorandos número ANCSEA 2022-0140 y 141 de 5 de julio. El memorando 0141 en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Más, cumplo con informar, presidenta, que hemos recibido un tercer memorando, el memorando número ANCSEA 2022-0142, mismo que con su autorización, cumplo con dar lectura. Proceda, señor secretario. Memorando número ANCSEA 2022-0142, quito 5 de julio de 2022. Asunto, alcance memorando ANCSEA 2022-041-M sobre moción para aprobación del proyecto de resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo conformar una comisión especial que realice investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional. De mi consideración, recibo un cordial saludo en alcance al memorando 141 donde presenté la moción para aprobación del proyecto de resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo a conformar una comisión que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional, convocado por las organizaciones sociales e indígenas. Sírvase encontrar adjunto en el presente los cambios sugeridos de la resolución en el debate sobre el tema mencionado, consentimiento de distinguida consideración, atendeme y suscribe la asambleísta Esther Cuesta Santana. A su vez, doy lectura del apartado resolutivo del texto final del proyecto de resolución aparejado al memorando 142. Artículo 1. Exhortar al Defensor del Pueblo del Ecuador para que de acuerdo a lo establecido en el artículo 215 la Constitución de la República y en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo constituye una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional, convocado por las organizaciones sociales e indígenas. La finalidad de la Comisión Especial de Investigación mencionada será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y en consecuencia de la Reconciliación Nacional. Artículo 2. Recomendar al Defensor del Pueblo del Ecuador que la Comisión Especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 se constituya con la participación de expertas y expertos independientes de representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales. La Comisión Especial de Investigación tendrá el soporte técnico interdisciplinar de los servidores públicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Artículo 3. Solicitar al Defensor del Pueblo del Ecuador que el informe de la investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 sea entregado en el término de 90 ante la ciudadanía y remita una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas presupuestarias de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto. Artículo 4. Exhortar a las autoridades correspondientes para que los procesos que se han iniciado o que se inicien como resultado de los hechos ocurridos en el país desde el 13 de junio de 2022 eviten la persecución y garanticen el debido proceso y el ejercicio del derecho a la resistencia consagrado en el artículo 98 de la Constitución de la República y solicitar al Defensor del Pueblo del Ecuador disponga la vigilancia del debido proceso judicial y administrativo en todas las causas vinculadas al paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. Artículo 5. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Hacer el seguimiento respectivo para el cumplimiento de la presente resolución, para lo cual podrá realizar todas las acciones pertinentes en el marco de las facultades dispuestas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 6. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en el marco de las atribuciones de fiscalización y control político señaladas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, investigue los hechos relacionados con el Paro Nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. La Comisión elaborará un informe pormenorizado con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para que sea conocido, debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional dentro de un plazo de 30 días, contado a partir de la notificación con la presente resolución de acuerdo a lo prescrito en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 7. Notificar con el contenido de la presente resolución al Defensor del Pueblo del Ecuador, doctor César Córdoba, al Presidente de la República, señor Guillermo Lazo, al Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Constitucional. Artículo 8. Disponer la publicación de la presente resolución en el registro oficial. Hasta ahí el apartado resolutivo del texto final del proyecto de resolución aparejado al Memorando 142, suscrito por la Asambleista Esther Cuesta, Presidente Encargada. Señor Secretario, sírvase a tomar votación. Presidente Encargada, conforme a su disposición procedemos a la votación de la moción y texto final del proyecto de resolución presentado por la Asambleista Esther Cuesta. Señoras y señores asambleistas, por favor registrar su participación en su curula electrónica. Si existiera alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Presidente Encargada, previo a cerrar el registro para la votación solicito un par de minutos a fin de solventar el inconveniente en la curul número 99 del Asambleista Pazley. Gracias. 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 Señor Secretario, sírvase. Gracias. Gracias. Señor Secretario, sírvase registro. la moción y el texto final del proyecto de resolución presentados por la asambleísta Esther Cuesta Santana. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Cierre votación, señor secretario. Me permite informar, presidente encargada, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 110 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco y cero abstenciones. Por tanto y por unanimidad ha sido aprobado el proyecto de resolución. Emocionado por la asambleísta Esther Cuesta. Se clausura este punto. Señor secretario, retome el punto 2. Se toman...